Música 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 Y porque aquel que estaba queriendo ya tal dinero a vos Música 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 Que la casita prima de los probes Que nunca ha reinao la ley De la alegría ¡Ale! 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 ¡Ay! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Y hasta el morir! Y hasta el morir Pero a tu madre yo no la vi a caminar Y a mi tomo go, que habla y toma un mar Dolor de amare es mío Que me pará toda la noche Y hasta la cara me sé mío Y hasta la cara me sé mío Dolor hermana mío En la casita de mi pobre Nunca reina la vida Cosa me tiene loco Cosa me tiene loco Cosa me tiene loco Cosa me tiene loco La vida porque yo Cosa me tiene loco Cosa me tiene loco Cosa me tiene loco Y la majarda que reinaba en ti Y la majarda que reinaba en ti El corazón de mi hermano Cosa me tiene loco 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 Se tenía que besar todo Se tenía que besar todo Y cuando puse yo mi sentío ¿Quién me apagó? ¡Talá! ¡La puerta al Mataro! ¡La puerta al Mataro! ¡La puerta al Mataro! ¡Oh, la puerta al Mataro! ¡Talá, la puerta al Mataro! Yo he plato y contigo pita la unidad